Cuando los glaciares empiezan a descongelar, unos parásitos muy antiguos saldrán al ataque, invadiendo el cuerpo de los humanos para convertirlos en incubadoras gigantes. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar de Thaw. Todo comienza en una isla del Ártico canadiense, donde el científico David se graba a sí mismo mientras lea algunas cosas de un cuaderno. Por otro lado, una chica está llorando porque tiene una herida en la frente, y cuando su amigo toca la herida, un parásito sale, pero luego se vuelve a meter. En la siguiente escena se nos muestra varios videos donde podemos ver que el mundo está valiendo madres, pues hay una pandemia, el calentamiento global está derritiendo el hielo de los Árticos, entre otras cosas. Regresando con David, él y su equipo de trabajo logran sedar a un oso polar, ya que planean hacerle algunos exámenes, y algo que les parece muy curioso, es que el osito se estaba comiendo a un mamut. David le llama a su hija Evelyn, y le pide que vaya a ver el descubrimiento que han hecho, pero ella no quiere, porque sigue molesta con él porque no asistió al funeral de su mamá, y unos segundos después le cuelga. Luego una chica le informa a David que el oso polar se fue con San Pedro, bajo circunstancias misteriosas. En una universidad eligen a tres estudiantes para que se unan a la investigación de David, y sus nombres son, Link, Federico y Atom. De vuelta al Ártico, una chica llamada Jane le dice a David que tiene que pedir ayuda, ya que presiente que algo anda mal con los animales, y también le pide que no vaya a permitir que los estudiantes visiten el lugar, pero David le miente diciéndole que la ayuda ya está en camino, y que ningún estudiante se aparecerá por ahí, y antes de marcharse, ella le informa que varios compañeros del equipo se sienten enfermos, incluyéndola a ella. Jane va a su tienda de acampar para descansar un poco, pero sus síntomas empeoran y se pone a vomitar. Por otro lado, Evelyn se une al equipo de los estudiantes que irán al Ártico. 700 años después, los chicos llegan a la base de David, pero se sorprenden al ver que no hay nadie, tampoco hay agua, la luz no funciona, y un olor a popó invade todo el lugar. Un chico llamado Bart va a revisar el tanque de agua, cuando de repente escucha un balazo a la distancia. A su vez, Evelyn y otro chico están inspeccionando cada habitación de la base, y cuando Bart logra reparar la caja de fusibles, la luz vuelve, por lo que Evelyn salta del miedo al encontrar el cuerpo del oso polar, el cual se está descomponiendo más rápido de lo habitual. Al ver esto, Bart le pide a los chicos que le tomen una foto con el oso, pero al acercar su brazo al cuerpo, un insecto lo muerde, pero no le dan importancia y siguen con lo suyo. Por otro lado, David y su equipo están en un campamento alejado de la base. Uno de los chicos está enterrando el cuerpo de uno de sus amigos, mientras Jane recibe una llamada de Evelyn, quien le avisa que acaba de llegar a la base, así que inmediatamente va a avisarle a David, y le dice que los chicos corren peligro, pero él trata de tranquilizarla diciéndole que todo estará bien, pero como Jane ya no confía en su palabra, toma un arma y le dispara a David y a otro chico. Al caer la noche, Evelyn y Bart no pueden dormir, porque escuchan un ruido muy extraño, el cual resulta ser Link y Federico, quienes están haciendo el sin respeto en otra habitación, pero justo en ese momento un insecto interrumpe el momento de pasión, y como Federico les tiene fobia, toma sus cosas y se va a mimir a otro lugar. Cuando está amaneciendo Evelyn ve que una moto todoterreno se está conduciendo sola, por lo que le avisa a los demás, y cuando van a revisar el helicóptero en donde llegaron, se dan cuenta de que Jane está inconsciente y tiene mucha fiebre, así que rápidamente la meten a la base y tratan de ayudarla. A su vez Bart se da cuenta de que tiene una herida muy grande en el brazo, en donde lo mordió el insecto, pero trata de no darle importancia. En otra parte Federico escucha los gritos de Link, quien está aterrada porque amaneció con muchas picaduras de insecto, y como la situación se está poniendo pegrilosa, Evelyn les dice que tiene que llevar a Jane a un hospital, pero no podrán hacerlo, ya que ella destruyó el panel del helicóptero. Evelyn trata de comunicarse con su papá, pero este no le contesta porque sigue inconsciente. Unos momentos después Jane vomita una extraña sustancia color verde, tal vez se está convirtiendo en Hulk, y antes de que ella pueda decirles algo, se va con mamá Coco. Evelyn y Atom toman la moto, y van a buscar a su papá, mientras Bart intenta reparar el helicóptero, pero el pobrecillo no puede concentrarse porque su herida le pica, y le duele mucho. Dale like a este video si te gustan las festividades como Navidad o Halloween, y comenta cuál es tu festividad favorita. Unos minutos más tarde, Evelyn y Atom logran encontrar el campamento, así que van a revisarlo, y en una de las tiendas de acampar encuentran el cuerpo del mamut, el cual está invadido de unos huevos, los cuales tienen vida propia, y como esto los asusta, salen de la tienda, y siguen buscando a David, pero en el camino se encuentran con un chico tieso, y la tumba del otro chico que enterraron. Esto hace que Evelyn entre en pánico, ya que piensa que su papá también está tieso. En la base Federico hace pis con sangre, al igual que Link, y al cabo de unas horas ella comienza a presentar otros síntomas, como vómito, mareo, y unas ronchas por todo el cuerpo. Cuando Evelyn y Atom regresan a la base, analizan el cuerpo de Jane, y se sorprenden al encontrar huevos de insecto entre su piel, y justo en ese momento un insecto le sale del ojo, pero al verlo se vuelve a meter, tal vez es porque es muy tímido. Evelyn les dice que sospecha que los insectos son unos parásitos muy peligrosos, así que le pide a los chicos que muevan el cuerpo de Jane al laboratorio, ya que podría contagiarlos, y en eso ella ve que el oso polar tiene una herida, la cual también está llena de huevos. A su vez Federico les dice que logró contactarse con un equipo de rescate, así que dentro de poco llegarán a salvarlos, pero Evelyn está en desacuerdo con esto, porque los rescatistas estarán en peligro, y les dice que deberían llamar al control de enfermedades para que los ponga en cuarentena, pero como nadie apoya su idea, Federico le dispara a la radio, para que ella no pueda contactarse con nadie. Por otro lado Lynn comienza a vomitar una sustancia verde, por lo que los chicos la llevan a una habitación, y al ver su abdomen, se asustan porque ya tiene varios huevos de insecto. Los chicos sellan la habitación para evitar que cualquier cosa vaya a salir, y luego van con Bart, quien les dice que está infectado, y al ver que la herida también tiene algunos huevecillos, toman un objeto puntiagudo para pincharlos, pero al ver que un insecto se metió dentro de su brazo, les dice que tendrán que cortárselo, antes de que la infección se propague, así que Atom le clava un dardo tranquilizante en el brazo, y luego Evelyn le pone un torniquete para evitar que se vaya a desangrar, y cuando Atom lanza el primer cuchillazo, casi se vomita, por lo que Evelyn tiene que terminar el trabajo, y debido al dolor, Bart se desmaya, Atom va por un botiquín de primeros auxilios para poder controlar el sangrado, y cuando Evelyn lo abre, encuentra el diario de su papá, en el cual hay información sobre los insectos, al parecer si eres mordido por un macho, no te infectará, ya que no puede poner huevecillos, dentro del botiquín también hay unas cintas de grabación, por lo que Evelyn se pone un traje como de cuarentena, y le pide a Atom que la deje entrar al laboratorio, ya que Jane tenía una cámara con la que pueden reproducir las cintas, al entrar al laboratorio algunos insectos intentan ir tras ella, pero no pueden porque sale justo a tiempo, pero como Federico piensa que ella está infectada intenta dispararle, pero Atom lo detiene, y le pide que se quite el traje para ver que no está infectada, y cuando ella lo hace ven que un parásito intenta meterse en su cuerpo, mediante una herida, pero afortunadamente Atom se lo quita justo a tiempo, luego los insectos invaden todo el laboratorio, y cubren el cuerpo del oso y el de Jane, y al mismo tiempo la pobre de Link se despierta, y les pide que la dejen salir, ya que los insectos están por todas partes, en medio de la desesperación Federico le da un plomazo a través de la puerta, para terminar con su sufrimiento, pero solo la lastimó parcialmente, así que sigue con vida, en ese momento llega Bart, quien les dice que aún sigue infectado, y como no quiere que su amiga sufra, se ofrece a entrar a la habitación, para colocarle un sedante, así que sí, esta capa sin héroe, también vale madres, familia, es hora de los saluditos, y esta vez van para, KTM Tencox, John Freddy, Comscript, Aurelia Villasanti 1809, y Hewlett, antes de marcharse, Berin les dice que deben asegurarse de que todos estén sanos, pero como Federico no lo está, se asusta, y amenaza con dispararles, pero justo en ese momento, llega David, y le da un plomazo, luego Evelyn reproduce las grabaciones que hizo su papá, mientras Atom esparce gasolina por toda la base, ya que quieren quemar a los insectos, en las grabaciones, David revela sus oscuras intenciones, pues dejó que un parásito se metiera en su cuerpo, ya que planeaba regresar a la ciudad e infectar a medio mundo, de esta manera, todas las personas le darían importancia al cambio climático, en ese momento llega un helicóptero de rescate, y el desgraciado de David encierra a su hija y a Atom en la casa, y cuando lo suben al helicóptero, le preguntan si está infectado, pero él les dice que no, sin embargo su plan vale madres porque Atom rompe una ventana, y logra agarrarse del helicóptero, pero cuando les dice que David si está infectado se resbala, y piqui, se da el sueño eterno, al ver esto Evelyn toma el arma de Federico y le dispara al piloto, provocando que el helicóptero se caiga sobre la base, y luego todo hace boom, horas después otros helicópteros llegan al lugar, porque los rescatistas se preocuparon al no recibir ninguna señal del otro helicóptero, y por suerte logran encontrar a Evelyn, tiempo después ella revela lo que su papá planeaba hacer, y como lo detuvo, por lo que la consideran una heroína, sin embargo los parásitos lograron llegar a la ciudad, pues un perrito se comió un pájaro infectado, Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para ver más videos épicos, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, TikTok e Instagram, gracias por ver, y te espero en el próximo video.